Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Mi nombre es Eduardo Yáñez Ruiz, yo soy jefe del servicio de oncología del Hospital Regional de Temuco y de la Universidad de la Frontera. Además soy subdirector médico del Instituto Oncológico del Sur. Los organizadores nos pidieron que organizáramos un mini simposio de discusión sobre cáncer gástrico y que tendiente a establecer las mejores alternativas de tratamiento disponible en estos momentos para nuestros pacientes, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada. Hicimos hincapié obviamente que el pilar del tratamiento del cáncer gástrico es sin duda la cirugía, pero que en enfermos de riesgo es necesario optimizar las terapias ayudantes. Mi personal visión, de acuerdo a mi experiencia personal y de acuerdo a la data disponible, es que es un poco baladí la discusión si es mejor la quimioterapia o mejor la radioterapia. Creo que lo que tenemos que hacer es unir ambas estrategias, ¿no es cierto?, quimio, radio, quimioterapia en los pacientes de riesgo para un mejor tratamiento y estar muy atento, ¿no es cierto?, a nuevas drogas que pueden significar un avance importante en el manejo de nuestros pacientes, sobre todo aquellos con enfermedad avanzada. El cáncer gástrico pasó, ¿no es cierto?, de ser una enfermedad exclusivamente de resorte quirúrgico a ser una enfermedad de un equipo multidisciplinario. Ya se sabe que la quimioterapia es mejor que lo mejor de los cuidados paliativos y ya se sabe, ¿no es cierto?, que hay drogas asociadas a la quimioterapia que mejoran los resultados, como en el caso del estudio TOGA, ¿no es cierto?, que asociadas a el septín en los pacientes R2 positivos y ya conocemos sus resultados y otros que están por salir. Creo que la data no ofrece grandes diferencias entre los distintos fármacos que se saben de utilidad en el cáncer gástrico. El 5-fluoracilo, la fluorobinamidina, sigue siendo un pilar del tratamiento. El meta-análisis recientemente publicado en JAMA en el 2010 muestra que no hay grandes diferencias en los distintos esquemas que se usan. Y ahí la elección del tratamiento va a estar determinada por el centro, por las disponibilidades, por el expertise de los equipos que traten al enfermo, que es distinto de un lugar a otro. Pero creo que no tenemos, felizmente, grandes decalajes, ¿no es cierto?, entre lo que puede recibir un paciente en Estados Unidos o lo que puede recibir un paciente en Europa. Y eso para nosotros como chilenos es muy importante recordar que en Chile, ¿no es cierto?, la primera causa de muerte por cáncer, en el hombre sigue siendo el cáncer gástrico. Hasta ahora no hay ninguna evidencia que demuestre claramente que los hábitos alimentarios puedan ser determinantes. Pareciera ser que es la suma de los factores ambientales más los factores genéticos predisponentes del paciente que determina la formación de neoplasia. En nuestro país en algún momento se pensó, por ejemplo, que el consumo de ají era un factor determinante. Sin embargo, todos sabemos, ¿no es cierto?, que en Perú, en Bolivia, se consume mucho ají y no ocurre lo mismo. Entonces, no hay evidencia clara, ¿no es cierto?, que demuestre que los factores dietéticos son un factor per se, en forma inclusiva, ¿no es cierto?, determinante de enfermedad. Más que un mensaje a nuestro público internacional, es mensaje para nosotros, los sudamericanos, ¿no es cierto?, que tenemos como continente un desafío con esta patología que es extraordinariamente frecuente. Tenemos una responsabilidad ante la comunidad y tenemos una responsabilidad como comunidad oncológica de buscar los mejores tratamientos, los tratamientos individualizados, las mejores estrategias para nuestros enfermos, sin dogmas, sin fanatismos de ninguna especie y sin sergos de ninguna especie. Y también debemos ser promotores, ¿no es cierto?, de generar investigación propia, porque los perfiles de nuestros enfermos claramente son distintos a los del resto del mundo. Un ejemplo típico, ¿no es cierto?, son los resultados con S1, que en la comunidad occidental el estudio fue negativo, el FLAC fue negativo y sin embargo el FLAC hecho de los jamoneses fue francamente positivo. Eso demuestra que son enfermedades biológicamente distintas.